Y a estas denuncias se suman las de personas cuyos familiares han fallecido y siguen dentro de los domicilios, esperando el levantamiento de los cuerpos para poder sepultarlos. En Guayaquil se ha creado una fuerza de tarea conjuntamente entre militares y policías para que se supervisen los trámites mortuorios. Es Gabriela Orellana quien a través de redes sociales pide ayuda. Asegura que su esposo murió por coronavirus y que nunca recibió ayuda. El cuerpo sigue dentro de su casa, en el Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. Cuando llegó la ambulancia fue demasiado tarde y les pedí que me ayuden por un beso con el levantamiento de cadáveres y me dicen que no, que tengo que esperar porque no hay. En los últimos días se ha registrado una serie de denuncias similares en las que los cadáveres permanecen entre dos y tres días en sus casas a esperas de que sean llevados a la morgue y obtener una autorización para ser sepultados. Mientras tanto las autoridades ya definen una serie de acciones una vez que se creó una fuerza de tarea que se encargue de buscar un sitio idóneo donde las personas fallecidas sean sepultadas. La tarde de este lunes el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, junto con Jorge Guávez, quien está al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, creada por el presidente de la República, visitaron algunos cementerios donde se crearán los espacios para sepultar los cuerpos. Para ello se ha creado un protocolo. Si el fallecido es de muerte natural, la policía realizará el levantamiento del cadáver. Si la víctima sufría de alguna enfermedad, se debe llamar al ECU 911 y en caso de que la muerte sea por COVID-19, se deberá notificar a la fuerza de tarea asignada, resaltó el general de policía, Víctor Arauz. Tienen que llamar al ECU 911 y el ECU 911 se encarga en este caso de direccionar la llamada y el requerimiento de la ciudadanía a las instituciones que ya debidamente tenemos nuestra responsabilidad. Al momento se están coordinando y diseñando los procedimientos que se aplicarán en los diferentes casos. Hasta el momento, según registros del Ministerio de Gobierno, existen por lo menos unas 30 muertes registradas en domicilios por otro tipo de causas diferentes al coronavirus en Guayaquil.